Desperté, pero mi reflejo en el espejo aún estaba durmiendo. Miraba mi cuerpo y gritaba, ¡Levántate! Pero no me escuchaba. Lo tomaba del brazo, pero no lo podía sostener. Entonces comprendí que había muerto. Una luz salió del cielo y la empecé a seguir. Y cuando llegué al final de la luz, desperté. Pero no podía ver. Solo escuchaba voces de personas felices. Entonces comprendí que había muerto a la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!